Tampoco tiempo, te convertido en algo bien importante para mí Hola beba, ¿cómo estás? Llevo desde ahorita mirándote, analizándote Siempre es lo mismo que yo Y a tu amiga me contó y me dijo que cuando nos vimos Todo tu mundo cambió Que te hice sonreír Por eso estoy aquí Señoras y señores, Dylan Papi junto a Lenny Ale Mendoza, Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica I'm gonna make you sound slow, baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Baby, I'm fine with you I'm ready to go, aliste ese amor Te quiero cerquita pa' darte calor Linda, venga y denme un beso Un beso hipnotizador Que me lleve, que me eleve Que haga que los sentidos se me alteren Hágalo de nuevo y compruebe Que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, donde sea Vente conmigo, a donde quieras A los platos, a ti y portalo Y ahora, venga y denme un beso Baby, are you ready? You'll never have to run I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, go, go Oh, oh, oh I'm ready to love, love, love Oh, oh, oh Ready to go, go, go Oh, oh, oh Me encanta tu mirada, para mí eres una dama Y hoy quiero perderme en tu calor No creas que es un juego, para mí es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tú me tienes como un loco, dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance, por favor Tú me tienes como un loco, dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero perderme, tú me pones crazy Hace que te ame, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh-oh I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to go I'm ready to go Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, donde sea Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, oh-oh-oh-oh-oh I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal!